La Jornada Mundial de la Juventud es uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica. Durante unos días, millones de jóvenes de todo el mundo se reúnen en la ciudad elegida por el Papa para compartir con el pontífice diferentes encuentros. Estos grandes eventos de la Iglesia son grandes operaciones al servicio de la pastoral. Aquí la clave de estos grandes eventos es el fruto espiritual que se consigue en el concreto con la gente joven. Todo se entiende como un instrumento de transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones. Sin embargo, no todos pueden ir a la JMJ de forma presencial. Muchos la seguirán a través de la televisión, la radio o las redes sociales. Un grupo de estudiantes de comunicación de la Universidad de la Santa Croce, en Roma, viajará a Lisboa para ayudar al comité organizador. Somos un grupo de 15 personas. De estas 15 personas, dos son profesores, 13 estudiantes y dos exalumnos, uno de México y otro de Brasil. Lo importante es que vamos a hacer un servicio. Algunos trabajarán en los medios de comunicación social, un pequeño grupo. Algunos trabajarán en la radio, algunos serán, digamos, jefes de los distintos idiomas de la página web. Algunos estarán en la sala de prensa internacional. Uno de los estudiantes que irá como voluntario de comunicación a Lisboa es Heriberto García. El joven mexicano, muy conocido en las redes sociales, intentará ser los ojos de lo que sucede en Portugal para todos aquellos que vivan la JMJ a distancia. Pues para muchos jóvenes es importante porque la mayoría vive la JMJ a distancia, no todos pueden ir. Entonces, es a través de nuestros ojos como van a tener la experiencia de toda esta juventud con una fe muy viva que están ahí para encontrarse con el Papa, para tener muchos encuentros. Y es una gran responsabilidad. En un tiempo, pues voy con mucha esperanza de yo también aprender. Más de 20.000 voluntarios de 143 países están inscritos para ayudar del 2 al 6 de agosto en Lisboa. Una experiencia para trabajar en equipo y conocer a jóvenes de otros países con un tema en común, la fe.